Eliana Olivera, que va a estar participando. ¿Cómo estás, Eliana? Buen día. Antonella y Maya, te saludamos acá. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Gracias por la invitación y el contacto. Bueno, Eliana, qué interesante poder poner sobre la mesa y en agenda un tema que viene, yo creo, también ganando lugar en los medios por más gente que cada vez se involucra más. Contanos con nosotros un poco la idea de estas jornadas regionales sobre derecho animal. Bueno, las jornadas regionales empezaron a organizar en el 2021, que la primera sede fue en Jujuy, al año siguiente Tucumán, luego Santiago del Estero y ahora le tocó el turno a La Rioja. Estamos todos aquí. La idea de esto, por supuesto, es llevar fuera de los límites de cada provincia cuál es el trabajo que todos estamos haciendo en nuestras provincias. Particularmente, mi tema, que lo voy a dar mañana en las jornadas, se trata sobre el avance jurisprudencial, el reconocimiento de los derechos de los animales no humanos dentro de la provincia de Tucumán, ¿no? Cómo fue avanzando tanto en el fuero penal como en el fuero civil. Nosotros tenemos sentencias incluso de la Corte Suprema de la provincia que establece que el régimen comunicacional referido a animales no humanos pertenece al fuero de familia, que no es un dato menor porque los trata como miembros de la familia, como parte de una familia multiespecie. Tenemos sentencias en contextos administrativos, en documentos de locaciones, en fin. El derecho animal está avanzando muchísimo, se está notando mucho. Entonces, mi idea era justamente traer aquí a La Rioja cuál es el avance que se está haciendo en Tucumán para que de alguna manera empiece a replicarse también aquí. Y todas estas cuestiones, Eliana, del derecho animal, justamente, digo, la gente, la comunidad, la sociedad, también va acompañando, me parece, un poco todo este avance en la legislación, ¿no? Sí, sí, más que nada se nota mucho el compromiso social en el fuero penal. Cuando se tienen que denunciar casos de maltrato animal, cuando conocen algún hecho, por ejemplo, sucede mucho en verano, que ya empezamos a entrar en épocas calurosas, cuando ven animales en los balcones, durante mucho tiempo, sin agua a disposición, todo esto implica una actividad que termina involucrando un maltrato animal, desde cierto modo. Entonces, ahí vemos mucho el compromiso de la sociedad denunciando ese tipo de casos, poniendo conocimiento a las autoridades para que justamente se tomen cartas en el asunto, porque el maltrato animal es un delito. La 14.346 está, es complementaria, es una ley complementaria, el Código Penal de la Nación. Entonces, ahí es donde se nota mucho más, en el compromiso de la sociedad denunciando casos de maltrato. Y ahí en más tenés cuestiones civiles que las lleva adelante, por supuesto, la familia del animal afectado, pero en penal se nota mucho el compromiso social en sí. Eliana, y hablabas vos de la experiencia o de la jurisprudencia de Tucumán, ¿cuál es la legislación concreta? Que creo que la verdad que hay bastante desconocimiento en nuestro país en general. Mencionabas recién lo del Código Penal, pero digo, ¿hasta dónde avanza o qué abarca? Y también, en ese caso, ¿qué falta legislar todavía? Bueno, nosotros tenemos el gran problema de que el Código Civil y Comercial de la Nación sigue tratando, sigue cosificando a los animales, los trata como semovientes. No son sujetos no humanos de derecho, o seres sintientes, como si lo tratan en legislaciones de otros países, como por ejemplo España o Francia. Pero, pero hay proyectos presentados hoy en día en el Congreso de la Nación para la modificación tanto en la ley civil como en la ley penal. Sin embargo, a pesar de esas lagunas o ese tipo de situaciones que encontramos actualmente legisladas, la diferencia se está viendo mucho en el Poder Judicial, en las sentencias que están sacando los jueces. Más, este, precisamente en el caso que yo les comentaba, en la sentencia de la Corte, en Tucumán, este, es un caso justamente que se peleaba por esto. Llegó el caso al Juego de Familia, el Juego de Familia dijo, no, los animales son cosas. Pero el Juego Civil y Comercial dijo, no, los animales actualmente están siendo considerados desde otro punto de vista. Y la Corte terminó resolviendo este problema y dijo, no, momento, los animales no son cosas. Entonces ya estamos marcando precedentes muy importantes, que justamente es lo que van a llevar el día de mañana a la modificación de la legislación para que ya no sea un tema en discusión en otras jurisdicciones. Porque si bien en Tucumán tenemos la sentencia de la Corte, no todas las provincias tienen una sentencia de su Corte Suprema que establece que los animales son seres sintientes con derechos fundamentales. Entonces, por ahí nuestra idea también es que se utilicen este tipo de sentencias para que se puedan replicar en otras provincias. Y bueno, vayamos avanzando todos juntos en la temática que, si bien la legislación es vieja, la 14.346 es del año 54, por supuesto que le hace falta una modificación. Bueno, todo lo que es derecho animal, doctrina, jurisprudencia, es relativamente nuevo. Hablando en términos de derecho, es relativamente nuevo. Entonces, los avances son día a día, caso por caso. Y avances en las penas, en los castigos, Eliana, ¿qué se viene notando al respecto? Al respecto, justamente en el derecho animal. Digo, ¿hay castigos más severos, más allá de una modificación de la ley y de la perspectiva que puedan tener los jueces a la hora de emitir una sentencia? Bueno, lo que pasa es que la 14.346 establece una pena máxima de un año. Entonces, lamentablemente los jueces tienen solamente para dar una máxima de un año. Ahora, el tema es que muchas veces el delito de maltrato también viene de la mano con otro tipo de delito. Invasión al domicilio, violencia de género, muchas veces también. Entonces, por ahí podemos llegar a plantear una situación con un concurso de delito. Pero, en sí, en Tucumán tenemos diversos tipos de sentencias. Muchas son de prisión condicional, de espera condicional. Después tenemos casos, por ejemplo, en Jujuy, para tratar, como ejemplo, otras provincias. En Jujuy, aparte de la pena de cumplimiento condicional, los imputados, los condenados, están obligados a hacer cursos de derecho animal. Por ejemplo, tenés muchas reglas de conducta también. O sea, depende por ahí de cada situación en particular, qué es lo que se necesita. Y también depende del caso concreto, ¿no? Porque no es lo mismo un delito de maltrato donde se sobrealimentó a un animal, por ejemplo, o no se alimentó a un animal o no se le dio tratamiento médico veterinario correspondiente a un abuso sexual. Son situaciones muy complicadas, muy distintas, entonces hay que saber tratar también el caso concreto. ¿Penas económicas también se incluyen, Eliana? Y a veces sí, dependiendo del caso concreto. Por ahí nosotros, por ejemplo, en Tucumán, tenemos la particularidad de que las guardas judiciales del animal, víctimas, se las dan a denunciantes. Entonces, los denunciantes, por supuesto, tienen que hacer gastos médicos veterinarios y ese tipo de situaciones. Entonces, todo eso también se estipula a la devolución. Estamos trabajando ya desde el fuero civil en las cuestiones de daños y perjuicios para pagar el pago de indemnizaciones, pero sí hay, sí puede llegar a haber penas económicas en conjunto con alguna pena de prisión en suspenso. Estamos charlando con Eliana Olivera, ella es abogada, va a ser una de las disertantes de estas jornadas regionales sobre derecho animal. Pensaba también en una cuestión cultural, Eliana. Digo, por ejemplo, en nuestro país no tenemos la costumbre de comer carne de caballo, pero sí la exportamos, por ejemplo. En cambio, sí comemos carne de vaca y otros, digamos, de otros animales. Digo, más allá de que en lo comercial, Argentina sí comercializa, pero de pronto no tenemos esa cultura a la hora de la alimentación. Y creo que tiene que ver con una cuestión cultural. Digo, ustedes también lo entienden así. Digo, que haya conciencia, ¿de algún modo medias o que se vaya ampliando esa conciencia? Sí, 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 sí. A ver, como vos decías, nosotros vivimos en un país que es ganadero, la gente consume carne. Tenemos también un temita con los caballos. Ahí justamente en las jornadas hoy va a disertar la profesora Rita Rodríguez González, que ella es de Uruguay. Sí. Está muy inserta en lo que son las sangrias de yegos, que es un tema bastante complicado, que se está dando en Uruguay y en Argentina. Hay muchos temas que son muy particulares. Sí, estamos hablando de situaciones culturales, así como también podemos tocar las riñas de gallos, las cineteadas, las gomas, que también mucha gente lo toma desde el punto de vista cultural, ¿no? Pero el 30 de agosto, para ser precisa, salió una sentencia en Tucumán de la Cámara de Contenso Administrativo, que, por supuesto, con efecto de erga omnes, o sea, de cumplimiento para todos, declaró como inconstitucional la ley provincial que regulaba las riñas de gallos, que por la 14.346 están prohibidas, son un delito. Sin embargo, en Tucumán teníamos una ley que la reglamentaba. Y, por supuesto, los galleros se amparaban en la cultura, en la pasión, pero los jueces dijeron no, o sea, toda pasión tiene un límite, y los límites son el transgredir la ley y empezar a incurrir en delitos. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de choques, como, por ejemplo, le pasa mucho a Córdoba con las jineteadas, Jesús María, tenemos que empezar a evaluar qué cultura es la que veníamos trayendo con el paso del tiempo, qué es delito, porque en Jesús María, cuando hay un accidente y un jinete resulta herido, la noticia es el jinete, pero nadie habla de la cantidad de caballos muertos atrás. Claro, claro. Entonces, son situaciones bastante complicadas que tienen que ser tomadas con la seriedad que se merece. ¿Qué te pasa, Eliana, cuando ves algo que creo que es bastante avanzada y es una tendencia, por lo menos a nivel internacional, quizás se popularizó mucho con los dichos de Donald Trump, de criticar a las mujeres que eligen no maternar y, en su lugar, bueno, eligen familias multiespecie, y que incluso lo toman como ícono muchas referentes, lo hizo Taylor Swift muy recientemente, e incluso hasta burlando un poco lo que dice Trump, pero me refiero por ahí a las voces que intentan instalar este mensaje, ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho de formar las familias que queramos. Hace no mucho tiempo se puso en duda si era correcta o no una familia de dos papás o dos mamás que adoptaban un niño. Sí. Y me parece que tenemos que empezar a cambiar ese tipo de pensamientos que en definitiva terminan discriminando a las personas, como las personas que no elegimos tener hijos, me incluyo, y que formamos otro tipo de familias. Los animales son seres sintientes, tienen derechos fundamentales, son seres vivos que necesitan su cuidado, que forman vínculos de afecto y que pertenecen al seno familiar. Entonces me parece que es muy delicada, son muy delicados este tipo de comentarios y más de personas públicas que terminan justamente discriminando, porque es un tipo de discriminación, el especismo, terminan discriminando por la especie, pensando que quizás ellos tienen el derecho de señalar la forma de vida de otro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se dice y cómo se lo aborda. Bien. Bueno, súper interesante. Jornadas regionales de derecho animal del NOA, que van a tener en este caso sede acá, la cuarta jornada. Aquí en Los Rioja, Eliana va a ser una de las expositoras, hablando del reconocimiento del derecho animal, pero la verdad están súper interesantes, ahí estaba repasando el panel de expositores, súper interesante para participar, y la modalidad es virtual y presencial, ¿no? Así es, sí, 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 virtual y presencial. ¿Hay una inscripción para pagar? Sí, hay una inscripción, eso lo manejan los colegas de Las Riojas, se basan en el Consejo de Abogados, de manera presencial, se pueden poner en contacto con ellos, ellos les pasan la información respecto, si los quieren tomar de manera virtual, ya están los datos del Zoom, todos, que seguramente con la inscripción ya les pasarán los datos para que empecemos hoy a las 4 de la tarde, empieza. Perfecto. Eliana, muchas gracias por estos minutitos con nosotros, que tengas buen día. No, por favor, gracias a ustedes por difundir la temática. Igualmente, buen día. Un abrazo. Qué interesante.